Hace tiempo que no subo ningún video Hola chicos y chicas que tal como están Espero que tengan un lindo día y que hayan tenido un día muy feliz Bien, felicioso, feliz Comenzamos con el video Hace tiempo que no subo ningún video Y fue prácticamente porque tenía exámenes y todo eso Pero eso ya va a ser otro show Y porque tengo un pelo como un emo Porque ahora soy emo y me voy a cortar las venas con un plátano Si, con un plátano Ya, hablo en el tema Si más recuerdo el último video que hice fue de un no te asustes challenge Ya que era Halloween Y quería ser popular y quería ser también el no te asustes challenge Ahora si también en ese video también dije que iba a ser el no te asustes El no te asustes challenge Así que vamos a comenzar con el video Voy a grabar el no te asustes El no te asustes challenge Vamos con el video Ah, y el video va a ser capo En este caso No sé por qué hago esto En este caso vamos a reaccionar un video de Una parodia De Último tema de BTS De Bloodsuit Bueno Aquí dice si no te ríes Si te ríes pierdo Así que voy a tratar de aguantarme las risas No sé cómo es la parodia No la he visto todavía Solo he visto ahí parodia de BTS Y he dicho Curioso Así que ya Espero que ya voy a ver Vamos a ver el video Voy a buscar también la cámara La cara Ok, miren A ver Play Bueno bebés No toquen nada Ramón, por favor no toques nada Javin, di banano Banano El que te pega con la mano Ya te vi Si no lo ven algo Nos jugamos a la mano Ok Mírame el mannequin challenge ¿Estás leyendo Demian? No pendejo Es el libro vaquero A todo esto Suga ¿De dónde sacaste la vida? Oye ve Creo que Jin también está haciendo el mannequin challenge Mira Jin Seguro piensa que es una tele Cuando una película está doblada Solo ves la mitad ¿Dónde está la otra mitad del Medio Oriente? Si se llaman Seventeen ¿Por qué son trece? Y se se llama La mesa por risa Desde América Latina Europa La bañera Jack se cabía en la puerta Ojos que no ven Coro que no siente Y ahora no veo nada Sean bienvenidos A esta gran mansión Que es nuestro hogar Tiene un columpio Es para columpiar Su puta madre Ya somos ricos Cuco, cuco, ¿estás bien? El Jin me enseñó ¿Cómo es? No tengo héroe ¿Quién ha hecho este video? ¿Quién ha hecho este video? ¿Qué es? ¡Llámame! Hasta cuadritos gané Que no me arruinen más los B-Live Arbiz No se culeras Y deme algo de amor ¡Alto, calle! El brindis De whisky ¿Cómo es la gente? De veras Que ahora suyo no soy Porque ya Ya Uy, no pasa nada A los tacos te voy a invitar Porque ya 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 Ay, money, money, money Money, money Money, money, money Money, 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 money Ay, money, 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 money Una duda Y la comida Es que me gasté todo en los descubiertos Elegante Elegante Para tu tren que llegó Dejó Porque ahora soy yo La canción En tu cara En que casi se vuelve Todos a Porque nadie compró su versión ¿Puedes decir eso? Ramón Recáñame Los chicos de la edad Los mejores son Quitan las etiquetas Y bebe corona Me quito ropa Ramón, ¿no crees que huele a gas? Ramón ¿Lupita, mi amor? ¿Lupita, quién es Lupita? Tengo 10 milositos Ya Lupita, Lupita ¡Adiós! ¡Adiós! Money, money, money Si, mucho money Mucho, mucho money Mucho chingón es money Mucho chingón es money Mucho, mucho money No Oh, chingos de money, 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 porque yo en coca aprendió a volar, la piñata vamos a quebrar. Ay, jimin en mi cuarto y yo encerro, porque mi sopecario fue a perder, hoy que ya es a ti, me ordené de comer, ¡Fail del día! No, se quiere a lajear. Eh, sí, espera, ¿quién es ese chico guapo digo alto? ¡Sorpresa! Oh, la espalda de B. Goddamn, Goddamn. Mírate, menos fría que Ramón. Yo necesito amor, comprensión y ternura. Si él no me los da, los encontraré en mi fetiche estatuar que nadie conoce. ¿Qué ha hecho esa parodia? Se merece un Grammy. ¿Cuál? ¡Ah, perro! Ya te viví. Me ha pecado. ¿Qué? ¡No me tengo que reír! Gracias, por favor. Por favor. No importa, ya se me infectó. Jim ha pecado. Jim ha pecado, Dios mío. Jim, Jim. Y se ha lajeado, y se ha lajeado, se ha lajeado. Y se está lajeando, se está lajeando. No te lajees, guía es el último. No te lajees, guía es el último. Voy a acabar. Justo cuando pensé que no lograría, me van a volver a matar. Otra vez. No mames, yo soy el sustento de esta familia. Si Ramón no hace nada, ¿qué ejemplo le estoy...? No me has reído. No me has reído. No me has reído. No. No. O sea, ¿por qué hago estos movimientos hipnóticos con mi mano? Creo que perdí. Creo. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video de... No te rías, challenge. Que esta vez sí lo dije bien. Y pues... No me he reído mucho, pero... Pero... Admito que me estuve aguantando las ganas de... Reírme y hacer mi pipí. Porque esta cosa está muy divertida. Y... El que lo hizo. El que hizo el video se merece... No un Oscar. No se merece un Grammy. Se merece... Se merece... Este pañal. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado el video. Y suscríbanse y... Voy a subir un gameplay. No sé cuánto. Pero lo voy a subir un gameplay. Denle like si les gustó. Si les sacó el video de... La parodia de... De Bluetooth de BTS. Que les sacó... Una sonrisa. Ya que ahí les sacó la ternita. ¡Gina ha pecado! Bueno. Espero, chicos. Que les haya gustado. Suscríbanse. Denle like. Compartan. Para expandir un montón de sonrisas. Y bueno. Ahora sí voy a estar más activo que nunca. Ya que ya acabaron los exámenes. Ya acabaron todo. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!